Otro Linux tip es sobre el horario, cómo está nuestra configuración del reloj en nuestra computadora. En general es mejor usar, guardar el valor de UTC, lo que es el tiempo estandarizado en nuestro compu, para que no tenemos que moverlo. Cuando viene lo de horario de verano o no de verano, no tiene que cambiar el reloj en el sistema, siempre está moviendo hacia adelante y no atrasando. Hay un atrasado de deep seconds, pero bueno. Pero la idea es que lo guardamos en un formato estándar y depende en qué zona está nuestro compu y qué temporada del año, si estamos usando horario de verano o no, se cambia el shift al dentro del software de sistema operativo. Entonces eso es el normal para Linux. En el hardware clock, el reloj de compu, guardamos el tiempo real. Entonces vamos a guardarlo real para nuestro sistema de Linux y eso es normal, está bien. Ahora, cuando estamos usando una configuración en el hardware de Linux y Windows, el normal en Windows siempre ha sido que guarda el horario local en el BIOS o UFI. Y en mi opinión, y de muchos, es mejor guardarlo en UTC. Aquí tenemos instrucciones aquí y de hecho no creo que es tan correcto usar un keyword, creo que es un dword. Pero voy a mostrar otro sitio que es How to Geek. Soy fan de sus artículos de cómo hacer cambios en Linux, Windows y varios otros sistemas. Tiene excelentes artículos. Aquí Chris Hoffman habla de que una opción es usar local time en Linux. Otra opción es usar UTC en Windows como es normal para Linux. Él no recomiendo hacer eso en Windows, pero la verdad yo prefiero hacerlo así. Y lo tengo configurado en Windows en esa manera que está usando UTC. Él tiene toda la información aquí de cómo hacerlo. Ahorita voy a regresar a mi Windows, tal vez para terminar ese video y mostrar cómo hacer esa configuración en Windows. Gracias a How to Geek, pero no ahorita quiero hacer eso. Aquí en Adjust Time en mi Linux podemos ver que está ajustándolo automáticamente. Ok, y mi horario está en Monterey, pero ya está configurando para usar UTC. Alright, entonces eso es todo al lado de Linux. Al rato voy a guardar el segundo parte de ese video en Windows para mostrar los detalles de cambio de hora a UTC en Windows, en mi instalación. Ok, aquí el lado de Windows, la configuración de UTC en Linux y Windows Dual Boot. Entonces vamos a entrar a RedJedit. Y donde tenemos que navegar, y aquí dice, es, vamos a revisar, nos dice que debemos navegar a HKeyLocalMachine. Listo. De hecho, ahí ya estoy. HKeyLocalMachine System Current. Entonces puedes abrir esto, luego, Control, TimeZoneInformation. Entonces ya estoy en TimeZoneInformation. Y vamos a crear esta llave. Entonces si no existe la llave, puedes hacer New, D-Word, poner el nombre de la llave. Time, pero no es lo que voy a poner. Debo poner RealTimeIsUniversal, pero ya existe. Entonces voy a borrar esta llave. Pero esta llave, RealTimeIsUniversal, la vas a crear. Y luego vas a asegurar que tiene valor 1. Configurar tu reloj con Windows, que todo está bien. Ahora puedo ver que son los días 7. No cambio mal. Sí estoy usando UTCTime para mi Windows y para mi Linux. Muy bien, gracias. Gracias.